Bienvenidos de nuevo, estamos aquí en Casa de Santa, como 15 días o 10 días, algo así de Ramadán. Estamos ahorita a un tema muy importante, vamos a comentar de cómo es tratada la mujer en el Islam. Tenemos una chica de un país lejano, ella dice que una hermana quiere conocer un musulmán para casarse con él y formar una familia musulmana, es lo que ella dice, que quiere. Inshallah, hermana, que Allah te bendiga y haré dua por ti, que Dios te mande el hombre correcto que necesitas en tu vida para poder formar una familia. Inshallah. Me imagino que ella tiene algunos, este, orientación o a lo mejor ejemplos de cómo son los esposos musulmanes y por eso es que ella pide que quiere conocer un hombre musulman. La verdad, en Islam, la mujer tiene muchos derechos que en otras religiones no tienen las mujeres. Acá es importante que la mujer sepa que el esposo es muy religioso, debe ser muy religioso primero que nada. Segundo, el esposo sabe realmente lo que la esposa necesita en lo que se llama cultura y familia. Es por eso que la mayoría siempre quieren buscar un hombre musulmán. ¿Por qué el hombre musulmán? Porque el hombre musulmán sí le da los derechos a la mujer. No es un hombre machista, como otras personas opinan sin saber. Sí hay de todo, ¿verdad? Como dicen, en el mundo entero de cualquier religión siempre hay, voy a poner un ejemplo como manzanas buenas y manzanas que no están tan buenas. Pero en sí, quien sigue la religión, quien sigue el Islam, es un buen hombre musulmán que tiene temor a Dios. Si él tiene temor a Dios, va a ser un buen esposo. En Islam, es importante el esposo que siga la religión. ¿Por qué? Porque si él sigue la religión, practica su din, le va a enseñar un buen din a la esposa. Y si la esposa y su esposo tienen un buen din, el din quiere decir una buena vida correcta, llevar una vida correcta con Dios Dios, para que puedan enseñarle a sus hijos, su futura familia, una buena vida correcta con Dios. Como decir, una conexión directa con Dios. Y no solamente estar conectado con Dios, sino en la vida práctica diaria de vivir. Es especialmente la educación de los hijos, la educación moral, social y religiosa. O sea, que eso es importante para una mujer musulmana que quiere buscar un hombre musulmán para casarse. Hay unos puntos que acá en el Islam me gustaría compartir. El hombre musulmán sí se sostiene cuando está casado de cometer adulterio. Es una gran ventaja de casarte con un hombre musulmán. Cuando tú estás casado con un hombre que no es musulmán, pues tienes la desventaja de que no tiene temor a Dios, aparte no tiene ningún temor de hacer las cosas que están equivocadas e incorrectas. Y como tal, pues puede que esté contigo, puede que tenga dos, tres, cuatro, las que quieran alrededor. El Islam, la mujer tiene sus derechos. El hombre no más puede tener una si él va a ser justo con ella y la va a tratar bien y no quiere ser injusto con nadie más. Él se queda con una esposa. Pero también tiene la oportunidad, el esposo, a la Sohanna Watala se lo da, de que él pueda tener una, dos o tres. Pero no es que las pueda tener, sino que es que va a seguir lo que dice la Sunnah y el Corán. Si él no va a seguir lo que dice Sunnah y Corán, él no debe de casarse con una, ni con dos, ni con tres, ni con cuatro. Él se debe de quedar solamente con su esposa, dedicarse a su familia y ser el mejor esposo para ella. Bueno, eso es todo lo que quería compartir hasta ahorita. Y para la hermana que busca un esposo en los demás, es importante que ella sea un esposo en los demás. Hasta Sanmán. Kézni. 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 Gracias.